¿Qué es el colectivo de la escuela? Eran tan divertidas y diferentes al mundo que me rodeaba Incluso enseñándome más lecciones importantes que mis propios padres No les miento, muy de la nada me acuerdo de capítulos que si no eran precisamente fuertes La mayoría de ellos rozaban lo que consideraban temas sensibles para una generación que estaba viendo la transición de un siglo a otro Los 2000 fueron revolucionarios, por así decirlo Del punk paso al punk rock rebelde, de los 16 bits al 3D y de las historias para niñas tontas Pasábamos a temas adolescentes Bienvenidos viajeros a una parada animada Donde veremos dos capítulos sobre el desarrollo de personajes femeninos en la televisión Que en su tiempo fueron algo tabú Así es, la vez pasada en lo que pensaba como tirarme de un puente me acordé de la vez que Pepperan mostró las t*** en una clase de gimnasia El capítulo al que me refiero es el llamado sostén del último capítulo de la primera temporada En la que la profesora de gimnasia le dice a sus alumnas que en su próxima clase usarán el trampolín Por lo cual deberán llevar a su sostén Y subrayemos la frase llevar a su sostén Pues Pepperan piensa que se refiere pues al corpiño colonialmente conocido Vamos a rebotar mucho en la cama elástica Así que aquellas que necesiten sostén Tráigan balones, no lo olviden Es todo bien niñas, sean rudas Pero como no se ha desarrollado lo suficiente Le pide ayuda a mi crush de toda la vida A la rubia de Nikki La cual nos da una explicación madura para el tema Conforme el cuerpo se desarrolla hacia la madurez Los cambios físicos pueden ser abrumadores A los 12 años la mujer promedio ya está en entrenamiento Bueno El capítulo sigue en lo que los giros de esta clase de tramas usualmente traía de esa época Con Pepperan dando un sobresentido a todo Sintiéndose observada por las personas en su entorno Y buscando solución al tema Tanto en bibliotecas como en el consejo de sus amigos Siendo también criticada de cierta manera al comienzo por no tener aún a su sostén Pero busca respuestas en el lugar más adecuado a nivel mundial No tengo con quien hablar Pregunta a mamá, ella sabe Eso es Mamá sabrá Cosa que no sale bien por la emoción de la señora Lidia Salabera Pues pasan por situaciones con que más de una chica en la audiencia habrá conectado el capítulo Desde el uso en público de la palabra Hasta la mención del mismo tema con la vendedora Obviamente esto llevándolo a la exageración Al final salimos con una Pepperan más segura y preparada Quien en clase de gimnasia cuando le preguntan dónde está su sostén Pues pasa lo que pasa Ah, Pearson No tengo tiempo para tus juegos tontos ¿En dónde está tu sostén? Aquí está Si yo fuese tú me revisaría esa mancha Pepperan El capítulo termina con ella yendo a detención por el malentendido Pues la maestra se refería a un compañero de seguridad para saltar en el trampolín Cosas que pasan Aunque más allá de la vergüenza Sus amigos le recuerdan que por la normalidad del tema será rápidamente olvidado Cerrando con una pregunta al aire de parte del simpático de Milo La entrenadora Dugan dijo que la próxima semana jugaremos basquetbol Y quiere que todos llevemos la versión masculina del sostén ¡Adiós! ¿Qué mal güey? ¿Y qué mierda es eso? Por el otro lado tenemos Secretos Íntimos Capítulo 6 y la temporada 3 de Dientes de Lata No dejen que le intimide el título En la cual nuestra personaje principal, Sharon Nota que nadie a su alrededor le toma en serio por tener 14 años Siendo el tema que todos le consideran más joven de lo que parece ¡Aprécialo muchacha! Luego llegarás a los 30 y querrás que te vean más joven Tocando nuevamente el tema de desarrollo corporal Esta siente que se está quedando atrás a comparación de sus amigas Pues desde el señor que vende malteadas Hasta el tiquetero del cine crean momentos en que la muchacha se siente juzgada Por no aparentar ser de su edad Volviendo a los tropos narrativos vistos en Pepperdine Teniendo a Sharon viendo como todo en su entorno pareciera girar alrededor de este detalle ¿Pero qué tipo de película están viendo? Dios mío Buscando apoyo en su madre Esta le dice lo más sensato que cualquier madre pueda aconsejar a su hija ¿Crees en mi familia? Siempre florecimos tarde Pero lo hacemos en algún momento Yo era como tú a tu edad y ahora no tengo problemas Bien, gracias por estar de acuerdo No quiero florecer en algún momento Quiero que ocurra ahora No tengas tanta prisa por crecer Sharon También trae sus problemas Sharon en su intento de compensar lo que no tiene Decide ir al centro comercial a comprarse un vestido nuevo Circunstancia que le da a entender que hay un problema con las marcas de ropa Las cuales no muchas veces estas piensan en mujeres de poco gusto Siendo todos los vestidos de esta tienda para mujeres con mucha carne Y lamento expresarme así más sabiendo que hablamos de una adolescente Pero la solución para la misma es más crítica a la comparación de la manera en que yo me esprayo Ya que la vendedora ante tal situación no puede resistirse a ofrecerle... ¿Cómo se llamaba? Miren, yo no soy mujer pero buscando eso en internet me di cuenta que además de que no existe Te ofrecen algo mejor Un sujetador de control gamer en forma de Sonic Papá que ganga Bueno, ya saben lo que sigue Sharon de a poco va abusando del aparato En lo que llama la atención de los chicos Lentamente ve cambios a su alrededor En el cine ya le ven como una cliente mayor E incluso le abren la puerta No solo eso Los chicos a su alrededor empiezan a notarla más E incluso intenta humillar a la chica que le hace bullying Pero yendo demasiado lejos aumentando cada vez más el tamaño de sus bustos Para luego ser invitado a una fiesta Si chiquillos, los pechos te abren las puertas Obviamente escondiendo su vestuario que usará en las mismas espaldas de su madre ¿Por qué todo ocurre en el centro comercial? ¿Y qué se supone que hace este men? Más temprano que nunca se percata que la atención que recibe Bueno, se vuelve de a poco un acoso cada vez más incómodo Siendo que no era el tipo de atención que ella buscaba Pero disimula un poco muchacho Luego de una discusión con María Otra actitud acosadora Si, también a mí Dios mío Y lo que será quizás La mayor escena de humillación en la animación Sharon sale de la fiesta totalmente destrozada en los brazos de María En lo cual se pone a llorar Me gusta mucho el personaje de María Aun cuando su amiga sea compleja Ella aguanta todas sus quejas e intenta ayudarla Terminando así el capítulo hablando con Griffin Un muchacho con el que había salido en capítulos anteriores Este le dice que ha dejado de fumar Y que no se preocupe por los errores que cometió Que al igual que él Uno cambia con el tiempo y para bien Y si se preguntan ¿Por qué no le quería hablar al comienzo? Es porque Griffin tenía malos hábitos Que a Sharon no le gustaron Pero eso podríamos dejarlo en otra parada Mientras tanto Ambas series nos mostran lo difícil E incluso paranoico Que puede ser ese desarrollo corporal en los adolescentes Principalmente en las mujeres Si vamos a la sección de comentario Muchas cuentan anécdotas De cómo estos capítulos le ayudaron a entender mejor este proceso Otro sin embargo Menciona cómo fueron censurados en su tiempo Por el lado de Pepperdine Su capítulo fue recortado E incluso transmitido solo un par de veces En tanto Dientes de Lata solo tuvo que recortar Partes de capítulos completos Si, solo eso Pues la misma serie gira alrededor de problemas sociales de adolescentes ¿Cuáles preguntarás? Bueno Desde el embarazo a temprana edad Hasta el uso de sustancias Si, miren La protagonista Será la más castrosa del mundo de la animación Pero la defenderé con escudo y espada Porque es un personaje demasiado real Aunque hay que admitirlo También es castrosa la Sharon Otro personaje del cual quería hablar Era de Patty Mayonnaise De la serie de Dog Pero por alguna razón Esta no está en latino completo A no ser que tengas Disney Plus No voy a comprarme Disney Plus, viejo El capítulo en específico se llama Chubby Doobie ¿A qué? Chubby Booty Perdón Es el tercer capítulo de la sexta temporada de Dog Cuando este estaba pasando de Nickelodeon a Disney El mismo trata de como Patty El interés romántico de Dog Luego de ver un comercial sobre un kit Para bajar de peso en la televisión Se obsesiona con el mismo Entrando en una rigorosa dieta Como también se mata haciendo ejercicio Llevándola a un estado de salud muy débil Al punto de dañarse literalmente a nivel físico No solo eso Durante el mismo no deja que nadie intente convencerla De que lo que hace está mal Cuenta sus calorías E incluso se pesa a diario Para saber que tanto va bajando Señales alarmantes de un adolescente En camino a la anorexia chicos El mismo termina con ella desmayándose En las olimpiadas de su escuela supongo Y siendo aconsejada por su maestra Sobre los peligros de no comer adecuadamente Sin mencionar como este capítulo Critica la publicidad del cuerpo ideal En la televisión En la primera versión del capítulo Sin embargo también podíamos escuchar La voz de Patty en off Invitando a los televidentes A informarse más sobre los trastornos alimenticios Cosa que Disney eliminó Porque bueno El crew de los niños de Disney Literalmente obligaba a sus artistas jóvenes A mantener una forma comercial Que asco da Disney Y pensar que en esos tiempos Se escuchaba a la gente adulta Diciendo que en sus tiempos Las caricaturas eran mejores Porque si lo eran La entrada del nuevo milenio Trajo consigo muchos cambios Y uno de los mayores Fue la perspectiva social Que desarrollaron los adolescentes En aquel momento Bueno si Muchos de estos ejemplos Son de finales de los 90 Pero además que Por alguna razón En mi país Todo llega 5 años más tarde O 20 Podríamos asociarlo también Que la televisión Miraba con otros ojos A la nueva generación De televidentes Y no por nada Ponían a voz esponja En MTV chicos ¿Qué? No Solo tiene 30 años Recuerdo haber visto esto En los cines Eso Y que muchos doblajes También llegaron tarde A este lado del charco Pero eso es tema Para otra parada Mira nada más La hora viajeros Es hora de cerrar el kiosco Pero sin antes Agradecerles por los comentarios Y las suscripciones Cada día estamos más cerca A los 10 mil chicos Vamos por menos Aunque la mitad de ustedes Ni vean los videos No me voy sin antes Decirles que amen Con todas sus fuerzas Grandece el corazón Y respeten a sus abuelitos Yo soy Abremo Sobre Anteriormente a Randopi Y nos veremos En la siguiente parada viajeros Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!